Tenemos una participación de 87 embarcaciones con regatistas de España, Francia, Irlanda, Alemania, Bélgica, Canadá, Rusia, Polonia, Portugal, Holanda y la India. También tenemos ahí un barco de Estados Unidos pero todavía no lo tenemos confirmado. Entre los favoritos, pues ya sabéis que el ganador de las últimas cuatro ediciones ha sido Raiko Tabárez y al final se supone que será uno de los favoritos. Junto a ellos estará el par de Ignacio Camino que también ha sido campeón del mundo en dos ocasiones, el Magui y Inglas de Javier Aguado, el Ono Trezi de Pablo Santurde, el Bribó Moistar de Marc D'Antonio, el New Territores de Alexis Semenov y luego ya empezamos un poquito con los vascos. Yo creo que el Garatu de Iker Almandoz, que también fue su campeón del mundo el año pasado, podrá estar entre los favoritos. Y también tendríamos, bueno, nosotros esperemos que nuestra persona de casa, José Azqueta, que acaba de quedar en el tercero, pues por lo menos esté peleando por los diez primeros. A ver si lo conseguimos y tenemos suerte. Lo que no hay que meter es mucha presión para que vaya tranquilo porque no se puede vender el oso antes de cazarlo. Luego también tenemos bastantes posibilidades. Creemos que el equipo juvenil del club va a estar también peleándose por la victoria. Y las chicas, pues como ha comentado antes Ramón, tenemos institulaciones femeninas. Y bueno, lo que intentamos fomentar es las diferentes clases dentro de la propia categoría J80, que en este caso serían los femeninos, los juvenil, los máster, los mixtos, que también estamos intentando dar unos premios a los mixtos. Y luego tenemos el corinthian, que el corinthian, como sabéis, digamos que es el amateur del todo. Al final los que quieran correr en corinthias tienen que tener, de la ISAF, que digamos que es la asociación internacional de la vela, tienen que tener un permiso de que no es profesional. Porque aquí profesional consideran en cualquier momento a cualquiera que cobra por un día de regata y tal. Bueno, al final será bastante importante y también tenemos alguna posibilidad dentro del grupo de corinthia. Y luego ya hemos querido dar un premio especial al patrón mayor de 60 años, porque creemos que habrá dos o tres o cuatro y tendrá mucho mérito presentarse en una regata con 80 barcos y con viento en las líneas de salida. Bueno, también dentro de los extranjeros nos quedaría un poco, como ha comentado Ramón, los traxeses, Luke Nadal, Pierre Lanouen y Simone Maurice. Y yo creo que, bueno, que el irlandés que estuvo aquí en el campeonato de Vizcaya, que estuvo ahí peleándose por ganar, también tendrá sus posibilidades. Así un poco con respecto a los favoritos. Los recorridos, pues bueno, los recorridos, en principio empezaremos el domingo a las 3 de la tarde, intentaremos hacer una prueba de entrenamiento para que todo el mundo se vaya soltando, tanto la organización como los propios recortistas si quieren salir, intentaremos hacer una prueba de entrenamiento a partir de las 3 de la tarde. Y a partir del lunes a las 13 horas, todos los días, pues empezaremos con los campos de regata en la zona de la Galea, siempre un poquito ahí para que se vea lo más posible a costa, aunque siempre tenemos que dejar una distancia por seguridad. Y empezaremos todos los días a las 13 horas. Nuestra intención es hacer 3 pruebas al día, para completar la semana con 15 pruebas, pero bueno, el tiempo dirá qué es lo que podemos hacer. Bueno, como característica de este campeonato del mundo, lo que vamos a hacer son grupos, porque al tener una participación tan alta de 87 barcos, lo que vamos a dividir es la flota en dos grupos, que se va por el ranking que tengan, ¿no? Según el ranking, el primero se va a un grupo, el segundo a otro, el tercero a otro, y bueno, y lo que vamos a hacer es competir en flotas de 40 a 42 barcos, o los que sean, por lo tanto, ellos competirán durante los 3 primeros días, variando sus grupos, compitiendo con todos durante 9 pruebas, y los 2 últimos días, si todo va bien, nos dedicaremos al grupo oro, que digamos que son los que pueden optar a ganar el campeonato del mundo, y al grupo plata, que es el que optará al reconocimiento simplemente del grupo plata, ¿no?